¿Qué tal mercenario? Estamos en un nuevo video para este canal y vamos a hablar acerca de unas recompensas Han empezado rumores en la versión china de que van a dar estas recompensas para la continuación del modo zombie, ¿vale? Es Misty y yo sé que ha salido ya en una caja, en una tipo ruleta que valía 5 cockpoints y va subiendo su precio Así que te tengo que contar toda la información y que posiblemente pase para que nos den una recompensa igual a esta, ¿vale? Porque puede que nos den una variante de esta skin Así que tengo mucha información el día de hoy sobre todo esto es de filtradores de la versión china Así que vamos a hablar acerca de esto, incluso ya está con su loguito ahí de la versión china, miren en la parte superior izquierda ¿Ok? Vamos a comenzar, pero antes de comenzar te quiero decirte que estás viendo un gameplay en la ronda 49 del modo zombie ¿Por qué no pongo estos directos en público? Porque simplemente el copyright está bien potente y pues me pueden bajar el canal Así que está para miembros del canal Por si quieres ver este gameplay completo hasta la ronda 50 Ahora sí, ya sabes qué hacer, bro, déjale un buen like a este video Y por cierto, vamos a romper ese récord del modo zombie de aquí en unos días, ¿vale? El día de mañana posiblemente en directo Así que bueno, vamos a comenzar ya Chicos, apoyen bastante el modo zombie porque Call of Duty yo creo que sí nos va a dar más retroalimentación Lo que sería recompensas, mapas y todo esto Ok, vamos a hablar acerca del modo zombie y son los siguientes Estas recompensas que estás viendo aquí, estas armas, todo esto Han empezado a decir en la versión china que le van a dar todo esto gratis Para continuar el modo zombie, ¿vale? El modo zombie continúa con esto, incluso una chicón azul o celeste que por ahí estaba Pero no he conseguido la foto Ahora te quiero decir la verdad Nos van a dar estas skins, nos van a dar estas recompensas Yo creo que posiblemente a la versión global no nos den como tal lo mismo Puede ser muy diferente, ¿vale? ¿En qué sentido? Este skin que estás viendo de la Misty Incluso muchas de esas armas ya llegaron a la versión global Pero de forma de paga Entonces podrían estarnos dando una Misty con otro sombrerito Otra camisa, otro pantalón Variantes, ¿vale? Variantes de la skin para que nos puedan estar regalando lo mismo que la versión china Esto podría ser así Como no podría ser Simplemente te quiero decir que puede ser que nos estén dando variantes Pero no creo que nos den lo mismo porque ya vendieron en la versión global Así que F a la versión global Pero no pierdo la esperanza de que si es que sale Transic Porque todas estas recompensas son más enfocadas a Transic Pues nos puedan estar dando Lo que serían recompensas o skins relacionadas a ese mapa Incluso pueden estar metiendo otra skin de Transic Para hacerle un reboot o un recordatorio Si es que sale el mapa de Transic Ahora sí, vamos a las fuentes oficiales Ya la información oficial de Call of Duty Mobile Y es de que para el siguiente mes Call of Duty no planea actualizar el modo zombie Porque se planea enfocar en lo que es el mundial, ¿vale? Fútbol, el aniversario, todo esto Call of Duty trata de enfocarse más en su aniversario que en el modo zombie Sé que ha tenido éxito el modo zombie Aunque mucha gente se ponga de mamadora A decir el fracaso del modo zombie Recompensas recicladas Un huevo porque Call of Duty Mobile Ha visto de que llega mucha gente por este modo ¿Alguien sube un video del modo zombie? 10.000 visitas por video No te miento Incluso puedes ver mi canal Que hemos crecido bastante gracias a este modo Porque es muy bueno Y seguramente te gusta el día de hoy Pero bien, vamos a seguir con esta información Call of Duty ha decidido dejar en pausa el modo zombie Hasta la siguiente temporada Pasando la temporada 10 Pasando la temporada del aniversario Pero toca darle apoyo al modo Para que vean que se sigue manteniendo Si tú eres jugador de zombies Juega cada dos días para no estresarte O juega una vez al día una ronda infinita Para ver a qué ronda llegas Y seguir mejorando con esa gente Que tal vez sea random O tú mismo mejorar, ¿vale? Entonces, pues, más o menos por ahí te quiero decir Si Call of Duty ve que este mes del aniversario Seguimos jugando zombies Dios, el siguiente mes Nos va a dar un nuevo mapa Y posiblemente, no les aseguro Puede que sea Transit Con algunas recompensas De las que les he mostrado Y los rumores de la versión china Ok, ahora vamos a información oficial ¿Vale? Oficial de la buena Seguramente te estás preguntando ¿Qué puede ser la última noticia? Y es lo siguiente Al parecer Ya han empezado a arreglar unos bugs Que estaban en la versión china Bueno, en la versión global Porque ya llegó esto a la versión global también, ¿vale? Y es de que arreglaron el bug De la ronda máxima En la cual podías llegar Que creo que era la 58 Y también acaban de arreglar Lo que sería el tiempo En el modo infinito Ya no van a ser 2 horas 40 Ahora van a ser 3 horas De juego intenso, ¿vale? Ahora vas a poder jugar Por 3 horas El modo zombie Te quiero contar de que Espero que te haya gustado Todas estas noticias Y ahorita voy a responder Una duda Que me dejaron mucho O bueno, me estaban preguntando En el canal En los comentarios Y es Dimitri, ¿por qué solamente subes Por así decirlo Diferentes videos Con diferentes títulos En vez de hacer todo en un solo video? Te quiero decir De que si hiciera todo esto En un solo video Se demoraría 16, 20 minutos Incluso tengo otro video Más acerca de los códigos de Ghost Que quiero subir después de este Y poner todo en un solo video Se ve malo O sea, se ve feo Imagínate subir un video Skin mítica Zombies, Tournament Nuevo mapa multijugador Ghost y más cositas Y seguramente te pierdas En el tema O sea, siento que No podría crear un solo video Con tantos temas E incluso estos videos Son creados en una sola toma Ya que son videos rápidos Para que tú puedas disfrutarlos O escucharlos, ¿vale? Tanto puedes dejar el teléfono Y solamente escucharme Todas las noticias nuevas Que te tengo que informar Cosas buenas, positivas Si es que hay info nueva Como simplemente puedes ver el gameplay Porque muchas de las veces A veces pongo gameplay O a veces simplemente pongo el lobby Para que puedas verlo Entonces chicos Una vez más les quiero decir Apoyen el modo zombie Gracias a todos los que me han apoyado La última vez que quise romper el récord Se me fue la luz En Latinoamérica Estamos bien jodidos Y pues simplemente eso Llegamos hasta una ronda 40 Y se fue la luz Y teníamos un buen tiempo Para romper la ronda 50 Y aquí están viendo De que llegamos a la ronda 50 Pero bueno De momento me estaría despidiendo Si quieres ver Este gameplay completo Está en los miembros del canal Es el penúltimo directo Y ahora sí Chao, chao Cuídate Quiero darle un agradecimiento Un saludo muy especial A esta persona Que es Juan David Sánchez Y Ara Sely Mendoza Que han sido los últimos dos miembros Que se han unido En esta semana Muchas gracias Y gracias por apoyar este canal Ya somos 100 mil personas Recuerden que posiblemente Hagamos un sorteo De ese nuevo personaje mítico Ya que llegamos a una meta muy grande Gracias 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 Gracias